¡Eso! ¡Dale a Loma! ¡La verdadera! Me costaba entender como vivía en aquel tiempo Supe ganar también, pelear, haciéndome un gran momento Me llevaba por delante, cualquiera que se me cruzara Sin importar las consecuencias, cual el tiempo las borraba Mi vida era el alcohol, las drogas y las mujeres Entregándome a la noche y a todo tipo de placeres De repente sucedió algo muy inesperado Alguien me hizo sentir que yo era bien amado Esa que lo tenés que conocer Me dio paz y también felicidad Atrévete a buscar sin condición Y sin temor Esa que lo tenés que conocer Me dio paz y también felicidad Atrévete a buscar sin condición Y sin temor Mi vida era el alcohol, las drogas y las mujeres Entregándome a la noche y a todo tipo de placeres Y de repente sucedió algo muy inesperado Alguien me hizo sentir que yo era bien amado Esa que lo tenés que conocer Me dio paz y también felicidad Atrévete a buscar sin condición Y sin temor Y sin temor Esa que lo tenés que conocer Me dio paz y también felicidad Atrévete a buscar sin condición Y sin temor Y sin temor Esa que él tiene una que le busque Esa que él que su vida va a cambiar Búscale solo a él Es el camino, la vida y la verdad Búscale solo a él, búscale solo a aquel Y porque es aquel, solo es aquel, es aquel Es aquel Lo tienes que conocer Medio paz Y también felicidad Atrévete A buscar sin condición y sin temor Es aquel Lo tienes que conocer Medio paz Y también felicidad Atrévete A buscar sin condición y sin temor Atrévete Y búscale A buscar sin condición y sin temor A buscar sin condición y sin temor